Bueno, hola, en este video tutorial vamos a aprender cómo ver las carpetas ocultas y archivos en Windows 7. Por ejemplo, yo acá tengo este archivo, que lo voy a ocultar para que se puedan ver. Ahí está, me aparece. Entonces, para poder ver los archivos ocultos, vamos a ir a Inicio, Equipo. Una vez acá, tocamos la tecla Alt de nuestro teclado y nos va a aparecer este menú acá arriba. Hacemos un clic en Herramientas, Opciones de Carpeta, Pestaña Ver. Y acá hay una opción que dice Mostrar Archivos, Carpetas y Unidades Ocultas. Hacemos un clic, Aplicar, Aceptar y ya está. Cerramos esto y acá vemos que nos apareció nuestro archivo que habíamos ocultado. Y si le hacemos un clic derecho, vamos a las propiedades, vamos a ver que acá está marcada la opción Oculta. Así que bueno, eso fue todo, espero que os haya servido. Un saludo.